¿Por qué tenemos que vigilar la deuda o supervisar a los ciudadanos la deuda? Pues, bueno, a mí me viene un símil familiar bastante sencillo, que es lo que pasa en mi casa. Cuando entran gastos imprevistos o recibos que hay que pagar, se priorizan las necesidades que no hay que dejar apartadas, ¿no? Que tienen que estar cubiertas en mi casa y en mi familia. Con esto es lo mismo. Algunos han decidido que los excesos de los grandes poderes financieros o de los bancos tenemos que pagarlas nosotros sin preguntarnos. Bien, lo primero que hay que hacer es auditarla. Auditarla significa poder enredar, poder preguntar, poder investigar quién ha decidido que esa deuda es nuestra, bueno, eso ya lo sabemos en realidad, cómo lo han decidido, base a qué argumentos y cuáles tenemos que pagar de verdad y cuáles no. Esto no es una novedad, no es nada revolucionario porque ya se ha hecho. Otros países lo han hecho frente al Fondo Monetario Internacional y no ha pasado nada. Es decir, nadie nos tiene que decir cuáles son las necesidades que tenemos que relegar en nuestra casa y en nuestro Estado, si nos ponemos así, más allá de nosotros. Esto es lo primero. Y otra cosa que me viene a mí a la cabeza, que os parecerá un poco absurdo quizás, es si los grandes poderes financieros o los bancos declaran año a año beneficios millonarios porque siguen haciéndolo, si cuando han tenido deuda lo hemos pagado entre todos, a nadie se le ha ocurrido que esos beneficios deberían ser repartidos de alguna manera. Estoy siendo muy simplista. Esa es otra de las razones o de los argumentos por las que los ciudadanos deberíamos tener acceso a toda la información, mecanismos para poder llegar a ella y para poder opinar y decidir qué parte de la deuda tenemos que sufragar y cargarnos de razones para decir que no, que no la pagamos.